Bueno amigos de Ozon, yo soy Erebril y el más feo aquí es Munich, ¿está claro? Es muy feo. Vamos a jugar aquí a Surgeon Simulator 2013. Un juego que pillamos ahí naufragando por internet. Ajá, naufragando. No lo sé. Navegando. Yo naufrago. Ya, ok. Ya. Hace clic por mierda. Ya. Y ahí están los bastones. Claro. Yo voy a mover los deditos con mi manito izquierda para hacer tomate. Ok. Lo suelto. Y Munich va a mover el mago. Exactamente. No es complicado. Esa es nuestra manera de jugar multiplayer. Exactamente. Entonces vamos como vea cooperativa en los juegos, pero ahora vamos a ponerlo al extremo. Ok chicos. De guiño. Ya, tenemos que hacer... Oh, trasplante corazón. Exactamente. A la mierda. Ya. Ya, saquémosle el papelito. Ya, saqué la radio. Me cae más. Te juro. Bota esa hueá. Veo las tijeras. Ya, listo. Ya, saquémos esta hueá. Vamos a bajar y... Bota el dedito. Ya. Ahora... Pero... Toma la hueá. Pero si lo tomé. Pero queda como... Mira hueá. Pero baja más la mierda. Pero cierra la mano. Está cerrado, mira. Ya, bien. Ok. Ya. Ahora... Ok. ¿Con la sierra? ¿Con la sierra? Dale. Ya. Cuidado. No, no, no. Aquí inyectale hueá. Si ya está anestesiado. Anda a pegarle. Anda a pegarle. Mira. Vamos a probar la anestesia. Gira la mano. Slap it. Ok. Aquí vamos. Vamos a probar. ¡Despierta mierda! No. Definitivamente... Está como... Métale un dedo en la oreja. Métale un dedo en la oreja. Dale. Ahí. Ahí. Jajaja. Qué mierda. Ya. Un churruquen. Un churruquen. Un churruquen. Cierra la mano el peso. Un churruquen. Un churruquen. Un churruquen. Pero gira la hueá. Ya vamos a agarrar la sierra. Vamos a ver si está con tiempo. Llega un tiempo. Ah, ya. Vamos a ver. ¡Eh! Mira que la agarraste. Si no la agarraste. Tú tienes que... Pero... Pero no. Suelta... Suelta el papel de mierda. Y ahora. Baja, baja. Sí. Baja más. Estoy bajando. ¿La agarraste o no? Sí. Ya, bueno. Ya. Oh, mierda. El cuñado se queja. Gira la mano. Gira la mano. Oh, jesus. Ya, ok. Vamos a hacer esta cirugía. Vamos cortando las costillas. De corazón abierto acá. Bastante... Epic Meal Time. Porque chucha. Qué mier... Vamos. Un momento. A ver. No me presiones. Esa agarrada de sierra. Ahí está. Cuidado, cuidado. Ahí está el corazón nuevo. Ya. A ver, calma. No. Esto es como... A ver. Pero, calma. ¿La suelto o no? No, no, no. Es que no entiendo qué chucha le pasa a mi mano. Ahí está. ¿Por qué estaba... Porque la tomamos al revés tú, güa? Ya, déjame soltarlo. Déjame en un lugar donde no haga daño. Ok. Mira, y la dejo. Soltaste al revés. Ya, agrémosla de nuevo. Baja. Baja, baja. Ya. Bueno. Y... Y... No. Ok. Lo vamos a operar con... Con la papeleta. Ok, la sierra ya no está. Pero... No, el bote está pegado. Loco, mira. Déjame, saquemos las costillas que están ahí adentro. ¿Me puede llegar? Sí. A ver. No, no. Cuidado, un pulmón. Espérale. Es que... Eso. Baja, baja. Eso. Cuidado. Nice and easy. Nice and easy. Sí. Y tenemos... Las costillas fuera. Cuidado. Costillas, adiós. Es como un gorila operando, weón. Mira, mira, la agarramos gentilmente. Mira. La que hacer. Esperamos. Aaaaah. Ahí era su costilla. Susténgala. Gracias. Ya. Y... Le agarra alguna hueá. Ahí. Uy, esa está suelta. Cuento, madre. Oh, salió. No, ya. No hay que ponerla de vuelta así. Espero que no. Dale. No, no agarramos nada. Uy, ya, po. Pero baja mal la mano, po. Y la bajé. Ok. Esto es realmente... Bueno, quizá ando no va a notar, pero es realmente difícil eso que hicimos hacerlo de vos. Ya, no. Baja la mano, baja la mano. Ya, ya. Agarré algo, parece. Tengo algo. No. No, ni una hueá. Ya. Anda a buscar el martillo. Ok. Martillo. Sácase tú. No, arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está la enfermera aquí, una auxiliar? ¿Cómo se llama? ¿Arsenalera? ¿Arsenalera? Sí. No, la costilla no. Pero levanta, levanta, eh. La mierda. Oh, la cierra. Oh, sí. Cierra. No, no. No, la mano un poco. Es para cortar un empanado, wea. No. Para favor. Jajaja. ¡Buena! ¡Uy, se mueve! ¡La tenemos! ¡Wea! ¡Se mueve! ¡Somos secos ya! ¡Eee! Oh Dios. mira mira esta, mira esta, mira esta mira WAN oh, ya revuelve adentro, revuelve adentro ya cuidado, mira la sangre, la sangre tiene harta sangre ya, ok, saca sacalo tu ahí esta tu mano baja, baja ahora, hay que bajar y porque tiene un dedo así como es que no hay que hacer es que esta de Oculiado, esta horrible inutile y aprieta todo el botón y te pega tu computador y aprieta todo el botón y te pega tu computador fuera pulmón pero, ¿por qué ponen la mano así? así no me agarra nada ahí, ahí, baja baja pero baja, esta ahí así ya, ya, ahi esta pero déjame agarrar metele mano weon metele mano que mierda pulmón, pulmón para afuera ahora mira, va ok, no se quiere ya, el corazón esta la tienda? si, pero si todavía tenemos que cortar la arteria supongo spoiler esta guaya, mira, esta guaya tiene el corazón justo al medio ¿monitud no? y que esta el corazón un poquito para el esquerdo? si, pero un poco como... pero esa guaya está al medio esa guaya lo tiene en la guata ya, ya, mira lo que agarré con... ya, guata la guaya abre la costilla ajo, ajo, ajo inclina la manito eh, se le siente caiga la manito ¿lo metimos o no se? no, ahí, eso, ahí, hacia abajo, hacia abajo por favor, please toma, voy a viajar, pero ya, y tenemos eso ojo, ya limpiamos el área, hay que limpiar el área saca el corazón muerio ok, son la concha ya, ya cachamos más o menos como este tema ahora vamos a entrar de la mente a operar otra vez ya, si, la agachamos pero tómalo de allá, de la puntita para quien se le va a dar para allá listo ya, eh... martillo, martillo ya, derechamente martillo saca ese jarro de mierda ah, lo puedo agarrar, no? el jarro? si como así ya calma, vamos a agarrar martillo, eh la mano la quería agarrar así me lo voy a agarrar agarrar así o no? se me agarré, a ver voy a agarrar voy a agarrar pero lo vamos a tomar el coche no importa, lo tomamos ya oíste ya, ahora vamos martillo, pobre viento aquí Jesus Y limpiando con el martillo Cuidado, mira, mira la sangre Y le voy a sacar... No, lo voy a matar No, lo voy a sacar como un clavo Calma Con un... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es el hocico Es igual sangre ¿Ahora? 1 se va a morir Ya, espérame Lo va a matar en todo el tiempo Rápido, rápido, rápido Saca el corazón Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Está bien, pú Ahí va, ahí va, fue perfecto Ya No, hay que cortarle el arte ¡Ahhhh! ¡Va a morir! ¡Va a morir! No, visteis Es lo que haya, es lo que haya Cerro los joyas, amor Todo termina de pronto, amigos Eso fue rápido Y esto tiene un solo modo, por si acaso no tiene dificultado No, no, nada Así que Somos unos manos de mirada, ¿no? Es que realmente difícil hacer una... una presión a persona ahí Más encima... Dos manos matan la guagua, aquí y dos manos matan los pacientes No, 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 no Deja el co... Déjalo ahí, déjalo ahí Ya, letamente, ¿Vos martillo? No, cierra, 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 con más cuidado, con más cuidado O un bisturí Tomemos la cierra, ahora que tenemos más práctica A ver, ¿Volven? 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 ¡I and the freaking Wolverine! ¿Por qué estoy cerrando todo todo? Ok, no Un momento Vamos a ver las cosas Ya, Pablo Vamos a bajar acá Y... ¿Vamos bien? Fíjate que empezaba a cerrar la mano antes Ya, como leí ¿Por qué no? Mueve la cierra un poquitito del papel de mí, ¿por qué hace? Vamos a ver, pones la mano ahí Y... No No puedo... Muele más para allá No Tómalo con el dedo gordo ¡Buena! ¡Lo tenemos! ¡Ya, corta! ¡Volvotán! ¡Ugh! Mira, calma, está ahí está No, espero había que en especial lo primero ¿Qué hueás es eso ahí? ¿Qué cosa? ¿Ese hueá de metal que hay al medio? ¿Te diste cuenta? Eh... No ¡Ese hueá de! ¡Eso! 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 ¡Lo tiraste tú! ¿Cómo llegan ahí? ¿Ya corta lo que hay que cortar, no? Esto no Debenlo entender ¿Por qué tengo la mano al revés, señora? ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira como corta! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Si ya está listo! ¡Saca la sierra de ahí! ¡Mira! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Ya! ¡Empecemos a limpiar! ¡Baja! ¡No agarramos nada! ¡Chao! ¡Chao pulmon! ¡Baja! ¡Baja! ¡Está bajando! ¡No agarrado de la nada! ¡Baja! 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 ¡Oh jayzer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Están los otros implementos que vamos a necesitar! ¡Baja! 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 ¡Ya! ¡Gíralo! ¡Que se te caiga la manito! ¡Como siempre! ¡Qué tensión! ¡Baja! 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 ¡Está! ¡Tú ! ¡Baja! 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 ¡Tratemos de agarrar esa uneña del metal! ¡Baja! Se nos va a morir el y le voy a cortar la arteria ya, ando a buscar un bisturí ese es un lápiz ese es un bisturí ese es un lápiz para escribir en el papel no ok ok, tenemos que escribir escribir en el pecho río diario apuñalalo con un lápiz en el corazón como en la cárcel ya, me mató, me impulsó no era chunto me molé de hambre como asesino no, ahora sí toma ese bisturí que está ahí mismo no, la mierda, ya, bota ese lápiz ese que está ahí ya, el último que no es que abres, ¿no? baja, baja, baja baja con cuidado ¿lo agarraste? sí ya, conecte ¿por qué giro...? ahí está, ya baja y corta ya, si lo podemos lograr corta, corta, corta ¿por qué no puedo cortar? ¿por qué no puedo cortar? ¡ahí está! ¡oh! ¡oh! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡otra! ¡lo corté! ¿está todo cortado? ¿está todo cortado? no, falta una, falta una, mira todavía está latiendo ahí está siempre va a latir el corazón no, no, no tiene arterias igual late es un movimiento eléctrico del... ya, pero todavía está yo veo una arteria ah, sí, hay razón ya es marca paso ¿qué mierda? esa ya, la cortaste ¿la corté? sí, ya saca ya, ok ya, saca el corazón vamos a extraer el puto así como en esa película de Indiana Jones ahí está mi mano se me cae el cande ¡oh! ¿qué me lo voy a vendiar a Indiana Jones? no, no, no baja, 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 baja ¡ah! 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 ¿ah! ¿ah? creo que sí ¡¡¡¡Mierda! ¡Mierda! ¡Faltó una arteria! ¡ah! ¡que chido madre! ¡suelta! ¡suelta corazón! ¡ah! ¡fantoso arteria! ya no tenemos tiempo tu mano esta perdiendo echame mi mano ya para ver esta respirando cuidado, baja, baja ahí va, ahí va oye, buena le metiste de nuevo la pero capaz es que lo podamos cortar con la costilla ya sacamos fila cuidado lo estais matando deja subir la mano esto es como me mata el pobre bastardo todo hombre ahí va ahí va apuñálalo por ahí ah la ahhh shit ah ya por ahí ah ya ya esto esta no si te caga la manita dale dale el andrés que pelu ya nos vamos a cortar la corte ahi si? 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 creo que si todo cortado? todo cortado? si? si si no tira la mano listo? ahora vamos a remover el puto corazón baja, 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 baja le ocurrió a muchos este 14 de febrero pero pon la mano sobre el corazón para que yo pueda agarrar el corazón el corazón puede doblarlo un poquito para allá? no, así pero doblalo hacia abajo ahí no voy a agarrar nada baja, 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 baja ahí esta bien normal? si esta bien, esta bien ya, voy bajando baja, baja no, baja de nuevo tomaste? a ver, hay que ir más adelante lo tomamos o no? no, ahora que onda? las costillas estorban, baja saquemosla la mierda las costillas ya pero, pero, que mierda ya, martillo ya, nada mas y ya baja, baja eso ya ajá no primero cierra el dedo gordo si estoy cerrando primero el dedo gordo ahí, cierra ok, no, si yo tengo que irnos ahora no no ah, cierra la mano eh completa no ya ok, tenemos el martillo no, no, no ahí tomó todo por la mierda no y si llegamos y le ponemos el corazón al tiro a ver suci... suci... listo tiene dos pedazones caballero muy bien muy bien felicitaciones no, cuidado cuidado estamos con el corazón nuevo bueno no lo soltes lo solte hay que sacar ya, saquemos los pedazones si nos pagamos voy a sacar un pedazón listo hay que estar encima de la mesa y ahora le vamos a dar un pulmón a cambio del... bueno, lleva un bisturí oh, lleva un bisturí ahí sí con esto el ajuste que queríamos hacer ah, con... what the fuck ok, brutalmente asesinado no bueno gente, dos o menos ese fue nuestro intento fin de... ña 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 hacer cirugía ah, lo que saco de caca ah, eh... esperemos que les haya gustado y no olviden visitar nuestras redes sociales pueden darle me gusta si obviamente eh... gustó y compartir nuestro video y suscríbanse al canal exactamente lo pueden visitar awesome.cl nos veremos hasta una próxima oportunidad se despide Múnich y... Erebril hasta pronto